MIGUELES QUE RECIBIó EL PREMIO DE ESTÁ BUENÍSIMERO. BUENÍSIMERO. LO QUE QUISE DECIR ES QUE ME LO DIJERA. OYE, PERO ESTÁ SOLTERO O QUÉ? PORQUE YO LO VI SOLITO. BUENO, RESULTA QUE AQUÍ ESTAMOS VIENDO EL MOMENTO CUANDO GANA EL PREMIO DE ESTÁ BUENÍSIMO. PERO, PERO. EL PERO ES DONDE ESTÁ EL PROBLEMA. PORQUE YO ME IBA PUERTA POR PUERTA EN LOS CAMERINOS, VERDAD? PORQUE DEBE ESTAR LLENO DE VIEJAS ALLÁ AFUERA. Y EFECTIVAMENTE ESTE CAMERINO, BAILARINAS, PELUCAS, NO SÉ, QUE TODO EL MUNDO AÍ. Y TODO ES ASÍ COMO QUE. COMO QUE EN CARNAVAL. EXACTO. Y ENTONCES DE REPENTE VEO AL EQUIPO DE WILLIAM NEVY QUE SALE, EL COCO Y TODOS LOS DEMÁS, PARA QUE VEAN, MIREN, LOS TENGO VIGILADOS. Y ENTONCES QUE VAN Y TRAEN UNA MUJER. QUIÉN? PERO ERA UNA MUJER COMO DE ESTE TAMAÑO, CON UNAS PIERNAS COMO ASÍ, Y LA METIERON AL CAMERINO DE WILLIAM LEVY. Y QUIÉN FUE? DIME ESE NOMBRE. LA ÚNICA MUJER QUE ENTRÓ AL CAMERINO DE WILLIAM LEVY. YO SÉ QUIÉN ES, YO SÉ QUIÉN ES. LILIA ESTEFAN. LILIA ESTEFAN. QUÉ ME GANÉ? EL PREMIO PORQUE ESTABAS AÍ CON MI. LA MAESTRA DE ESCUELA DE WILLIAM LEVY, QUE WILLIAM LEVY LE INVITÓ A QUE ESTUVIERA AÍ. WILLIAM LEVY LA QUIERE, LA RECUERDA MUCHÍSIMO Y TIENE MUCHA ESPECIALIDAD CON QUIEN LA ENSEÑÓ MUCHAS DE LAS COSAS. LAS COSAS. Y POR ESO ES CUIDAD CON LO QUE HABLAN. LLEVA ALGUIEN A SU ABUELITA, LLEVA ALGUIEN, LLEVA ALGUIEN. EN ESTA OCASÓN DESDE LA MAÑANA AYER ESTÁBAMOS A QUIÉN VA A LLEVAR, A QUIÉN VA A LLEVAR. PUS FARE A LA MAESTRA Y ADEMÁS, POR LA BUENA RELACÓN QUE TIENE LILI, ESTAMOS COTORGANDO DE VERDAD, LILI Y LAS 10 LUTAS DE LILI. Y LAS 10 LUTAS DE LILI. LA ÚNICA QUE ENTRÓ. Oigan, YO CREO QUE DESPUES DE QUE... TAMÍN ES UNA DEL CAMBIÉN. DESPUES DE QUE VERDAD DIJO TODOS ESTOS CHISMES, NUNCA TE VA A LLEVAR A TI, VERDAD.